¿Qué está pasando? Si te preguntas cómo una chica mediocre como yo puede conseguir que tres príncipes ricos y guapos vengan por mí, la respuesta es que no puedo. Princesa, ¿sería un placer ofrecerle un baile? ¿Qué haces parado tan tonto? Tu pierna cansada hace que me duela. Déjame sacar a mi princesa hoy, ¿sí? ¿Qué quieres comer? Pero no soy una princesa, y esta historia comenzó hace una semana. Soy Mila, una joven que creció en un pueblo asolado por la pobreza. Mila, eres hermosa como una princesa. De mayor, debo casarme con Mila. Ninguna princesa es tan pobre como tú, y sin embargo, las palabras se hacen realidad. Realmente tengo cara de princesa. ¡Ciega! ¿Qué? ¿Tu cara? Era la princesa Lamy que se dirigía a la cita con su ama, huyendo de su propio grupo de piquetes. Por supuesto, renunciar a todas las riquezas para perseguir el amor parece algo estúpido. Pero yo quería vivir, así que me escabullí, y además, la princesa me hizo una buena propuesta. Fingir ser una princesa durante un mes, al mismo tiempo arruinar la fiesta para que ningún príncipe tenga la intención de irse con ella. Voy a tener una gran cantidad de dinero, tanto que me durará de por vida. ¿No se destruirá la princesa a sí misma? Por supuesto que no. Soy tan perfecta que nada podrá dañarme. No, eres muy buena en esto. Y así sin más, mi destino ha tomado una dirección completamente distinta. Lamy tuvo que subirme el salario. El encargo de arruinar la fiesta me quedó como anillo al dedo. Las cosas van mejor de lo que pensaba. Es la primera vez que puedo disfrutar de una comida tan cara. Pero los aristócratas eran extraños. Casi se negaban a comer o beber, pero solo me miraban acariciar. ¿No hay nada más que comer? A menudo no es bueno comer tan rápido. Déjame comer por ti. Mila, ¿qué haces? No soy buena si el rey tiene problemas. Así que actué como una buena hija. Lo llevé corriendo como un pequeño saco de arroz para cumplir con el gran maestro. Oh, olvídalo que te vaya bien. Ha debido hacer un trabajo excelente. Pero no se puede esperar que los ricos tengan esa mentalidad tan rara. Los tres sujetos me contaron algo sencillo, interesante y diferente de las chicas que habían conocido. Y que concluía con un pin azul que decía, ¿quieres conquistarme? Primero, Simón. Me invitó personalmente a hacer su pareja de baile. No importa cuántas veces pisé sus pies, él solo sonrió suavemente y dijo que estaba bien. Así que el pobre seguía bailando. No hacía falta fingir. Todo el camino de vuelta, Simón me llevó en sus brazos. El segundo es Leo, el príncipe de los deportes. Insistió en llevarme con él a la cacería. Por muy enredado que estuviera, cualquier flecha que lanzaba daba en el blanco. ¿Qué tiene de bueno cazar animales inocentes? Es cruel. Ahora es el momento de atacar. Toda la presa que iba a disparar se perdía por nosotros. Como resultado, Leo perdió miserablemente. ¡Oh, Dios mío! Mira su tono enfadado. Pero esa noche a la puerta de mi habitación llegó un conejito muy bonito. ¡Guau, qué lindo! Hay otro mensaje. Siento haberme ido tan de repente. Solo quiero decirte que, mientras quieras, no haré más crueldades. Parece que es bastante tierno, ¿eh? Por último, Jetro. El príncipe asesino de damas y también divertido, el más enérgico. En lugar de ir a lugares llamativos y aburridos, Jetro me aleja de los comportamientos vecinales de su gente. Lo extraño es que este lugar me resulte tan familiar. Pero me parece que Jetro no es ningún desconocido. Durante todo el día pasamos muchos recuerdos juntos, ayudando juntos a los pobres, listo para apoyar cualquier trabajo duro. Incluso a pesar del peligro. A diferencia de todas las sensaciones anteriores, junto a Jetro siento una extraña cercanía y paz. ¿Estás muy familiarizado con este tipo de cosas? Es una larga historia. ¿Alguien te ha dicho que cuando alguien te cuenta una historia larga, no quiere contarla? Pero de acuerdo, tú eres la excepción. Jetro me contó que seguía con vida gracias a un pobre amigo civil. Entonces, afectado por la larga inmersión, hace que la persona se enferme y enferme. Antes de abandonar este mundo, le dejo a Jetro un recuerdo que siempre llevó consigo, atesorándolo el resto de su vida. Verás, no es más que un collar mediocre, incluso viejo y barato. Pero para mí no hay oro ni plata preciosos que valgan. Aquel amigo debió de quedarse muy tranquilo al ver que vivías bien, esforzándote siempre por ayudar a la gente que te rodea sin distinción. No entiendo por qué en momentos tan románticos hay lluvia y tormenta. De repente me di cuenta de un problema muy importante. Lo más probable es que el agua de lluvia hiciera que el polvo de mi pelo se desprendiera. No tengas miedo. Yo seré tu paraguas. Oh, Dios mío, algo se derrite en mi corazón. Aunque intente disimular, el efecto no engaña. Mis sentimientos han cambiado. Pero en ese momento, la princesa regresó. Bien, te dije que destruyeras todo. ¿Y qué hiciste? Está bien, es el momento adecuado. La amante traicionera me engañó. Mi padre tiene razón. Solo el poder y la riqueza son eternos. El pollo es el pollo. El pavo real es el pavo real. Es hora de devolverte al lugar que te corresponde. Tienes razón. No soy una princesa, ni siquiera una copia. No soy digna de la bondad de todos los príncipes. Debo volver al lugar que me corresponde. Para asegurarse de que no descubrieran que era otra persona, la princesa me obligó a quedarme hasta que terminara la boda para pagarme el dinero como había prometido. Cuando vi a Lamy con él, en mi corazón, me di cuenta de que era él a quien amaba. En esta ceremonia, los tres príncipes propondrán matrimonio a la princesa con lo que consideren más preciado. Simón le dio la llave de oro que podía abrir los infinitos tesoros de su país. Leo presentó una corona de diamantes, lo que significa que se convertirá en la segunda más poderosa del país. Yetro solo tenía un viejo collar. Los otros dos lo miraron como algo barato. Lamy pensó que Yetro bromeaba y estaba muy enfadada. Lamentablemente iba a elegirte. ¿Me estás tomando el pelo con esa cosa barata? Yo no podía controlar mi cuerpo. Yetro tenía miedo del agua. Estaría en peligro si no hacía nada. Después, por supuesto, también se reveló el secreto de las dos princesas. No sé nada. Fue ella. Se atrevió a fingir para colarse aquí. ¡Soldados! ¡Soldados! Ya es hora de mentir, princesa. Mi chica no sabe bailar tan bien como tú. No puedes ser cruel, como tú. No eres ella. Simplemente no eres... Grandioso. Alabado sea tu profundo afecto. No sé si tu chica lo sabe. ¿Tres príncipes son amables con ella solo porque apuestan quién puede conquistarla? En cuanto a ti, esto es todo lo que te pagaré por fingir que los quieres a los tres. ¿Es suficiente o quieres más? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Resulta que yo era su broma en primer lugar. Sí, necesito el dinero. Crecí en un orfanato donde mucha gente necesita este dinero. Un poco de calor, sin vergüenza. Además de este dinero, una mañana nuestro orfanato recibió noticias de que estaba financiado con enormes sumas de dinero. Llevé personalmente regalos de los niños para agradecer al benefactor. No puedo creer lo que veo. El patrocinador es él. El hombre que no podía olvidar durante muchos días. Bueno, primero tengo que admitir que al principio estaba realmente involucrado en la apuesta por mi afán de ganar. Mi histeria. Pero después de eso, estoy realmente conmovido por tu honestidad. En algún momento el corazón ya no me pertenece. Lo siento. No debería burlarme del amor. En realidad aún estaba un poco enfadada. Pero incluso sin poder evitarlo, mi propia voz ha aceptado ser la única princesa de Yetro. ¿Con quién se casará finalmente la princesa Lamy? La princesa está castigada por el rey después de lo ocurrido. Poco después escapó con un guardia. Esta vez asegurándose de haber encontrado el amor verdadero. Después de todo, es una persona admirable porque nunca deja de creer en el amor verdadero. Y si fueras tú, ¿a qué príncipe elegirías? En una ciudad existe la costumbre de que, por muy importantes que sean las cosas, los hombres no deben permanecer despiertos después de las diez de la noche. Porque pasado ese tiempo, una espeluznante fantasma llamada la Dama Giselle, de cabello largo, rostro moreno y cuerpo transparente, suspendida en el aire, se paseará por todos los rincones en busca de hombres. El fantasma de Giselle leyó un poema con una voz que daba miedo. Todos los espíritus que duermen en los cuerpos, escuchen mi invocación y estén todos preparados. No finjas. Quédate callado o huye. Ahora es el momento. ¡Gimamos y volemos! Esta joven pareja, Ethan y Amy, venían de otra ciudad. Al prohibírselo sus familias, decidieron huir juntos. Así que escuchen mi consejo, joven pareja. La oscuridad está cerca. Si quieren vivir, busquen un lugar seguro. Inesperadamente la gente de este pueblo es así de supersticiosa. Tú tampoco lo crees, ¿verdad, Amy? ¿Amy? Hey, Ethan. ¿Qué? ¿No contestaste de repente haciéndome... ¡Edan! ¿Qué te pasa? ¡Edan! ¡Contéstame! Ethan no podía adivinarlo. Aquella voz no era la de su amada. Pertenecía al fantasma Giselle. ¿Eres el fantasma Giselle? ¿Has absorbido el alma de Ethan? En ese momento, la ansiedad, la fuerza y el amor de Amy disiparon su miedo. Lloró, se arrodilló y suplicó al fantasma Giselle que soltara a su novio. ¡Acepto cualquier trato para traer a Ethan de vuelta, incluso por mi alma o mi cuerpo! Bueno, una chica amorosa otra vez. Cuando estaba viva, también era así de estúpida. Cuando vivía, también tenía una male... ¿Cómo era? Ah, Giselle. A causa de la pobreza, me vendieron a una familia noble para pagar nuestras deudas. Esa familia era muy malvada. A menudo me golpeaban con un látigo. Una vez, al ir a buscar agua al río cercano, me encontré con Liam, un cazador de otro pueblo. Siento asustarte. Tan rápido como un trueno, llegamos a amarnos. Liam incluso dijo que sacaría todo lo que tenía para redimirme. Pensé que el amor era para siempre, pero los nobles eran extremadamente codiciosos. Tomaron todo el dinero de Liam y no cumplieron con el trato. Quisieron que me casara con otro pariente mayor. No había otra manera. Liam y yo decidimos encontrarnos y huir por la noche. Llegué al punto de encuentro. Esperé y esperé eternamente, pero él no venía. El único en darme la bienvenida fue el hombre rico, quien trajo a sus esclavos y me hizo volver a casa. Chica estúpida, vuelve a mí. El hombre que has estado esperando no vendrá. Tomó mi dinero para mostrarme este lugar. Vamos, pobre chica. Te he encontrado un buen matrimonio. Y cuando te cases con él, no volverás a preocuparte por la comida o la ropa. Con rabia y miedo, decidí acabar con mi vida. Desde entonces, me he convertido en el fantasma Giselle, fingiendo absorber el alma de los hombres día a día. Los espíritus no pueden escapar hasta que tenga resentimiento. La única forma de escapar es vengándome del hombre que me traicionó. Entonces tienes que vengarte de la gente adecuada. ¿Por qué hacer daño a gente inocente? Me encantaría, pero es muy difícil. ¿Por qué el fantasma Giselle en la luz del sol se disipará? Al mismo tiempo, la ciudad de quien traicionó a Liam con el dinero tiene un mundo antifantasma. Sin un cuerpo completo, no puedo entrar. Puedo devolver el alma de tu amado con una condición. De verdad, acepto. Eres una tonta que acepta inmediatamente. Cuando ni siquiera conoces a las condiciones, no te haré daño. Solo tienes que prestarme tu cuerpo para vengar a los traidores. Bien, estoy de acuerdo. Siempre y cuando no uses mi cuerpo para otros fines malvados. De acuerdo al pacto, la fantasma Giselle devolvió el alma a Ethan y tomó prestado el cuerpo de Amy y llevó a Ethan al pueblo de su antiguo novio. Por el camino, Giselle se dio cuenta de que Ethan era un tipo agradable y cariñoso. Ya sabes que quien está dentro de este cuerpo soy yo, pero ¿por qué sigue siendo tan considerado? No pienses demasiado. No quiero que su cuerpo se lastime. Por la noche se encontraron con los lobos. Por proteger a Giselle, Ethan resultó gravemente herido. La fantasma empezó a tener sentimientos. Pensó que era amor. Y poco a poco, pensó en hacer de Ethan su propio amor. Y si sigo viviendo en el cuerpo de Amy, ¿también me amarías? Olvídalo. El amor se compensa con recuerdos, no solo con la misma apariencia. Volvieron al pueblo y se encontraron con un cazador nocturno. Luego fueron a preguntar por lo que había sucedido. Acabo de volver a la ciudad, no lo sé. ¿Dian? Este nombre me es bastante familiar. Parece que lleva mucho tiempo fallecido. Frente a ellos estaba un borde profundo del que nadie puede ver el fondo. Y si Ethan se caía, desaparecería para siempre. La fantasma Giselle en el cuerpo de Amy se acercó al hombre. Aprovechando que Ethan no se había dado cuenta, se propuso empujarlo hacia abajo. Pero justo en el momento en que sus manos lo tocaron, el alma de Amy dentro de su cuerpo despertó de repente. ¡No! ¡Ethan, corre! La fantasma era más poderosa que la propia Amy y siguió avanzando hacia Ethan. Por supuesto que Amy no quería acabar con la vida de su amado. Sin embargo, si seguía dudando hasta que la fantasma se apoderara por completo de su cuerpo, lo más probable era que le hiciera daño. Así que Amy decidió sacrificarse y saltó al abismo. ¡No! ¡Amy, no! ¡Amy! No creas en el amor de los hombres que puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Yo misma soy víctima de esa vanidad de amor. No, no somos iguales. Te hizo daño a una mala persona, pero no puedes imponer esos pensamientos a los demás. En absoluto me convertiré en otra como tú. Me haré daño y no intentaré hacer daño a gente inocente. La fantasma seguía controlando el cuerpo de Amy e intentaba derribar al hombre. Ethan, déjame ir. Por favor, déjame ir. Ya no te hagas más daño. No, preferiría morir antes que dejarte ir. Tal vez, si alguien tuviera que irse, sería yo. Tu amor es hermoso. No me gustas tanto como pensaba. Es solo admiración por cómo la amas. La fantasma Giselle tampoco tenía ya el sentido de la existencia. Decidió abandonar el cuerpo de Amy. La perdonó por el resto de su vida. El alba comenzó a despuntar. La luz brilló hacia abajo. El alma de Giselle se disipó lentamente. Gracias, Amy. Gracias, Ethan. Gracias a ambos. He aprendido mucho. La razón por la que no he conseguido la salvación es porque he tomado el alma de muchos hombres y he puesto a las chicas en una situación desafortunada como la mía. Aunque mi venganza contra Liam tuviera éxito, el hecho de que ya no pertenezca a este mundo me hace imposible ser feliz. De haber elegido reencarnarme, habría tenido una vida mejor. La fantasma Giselle se desvaneció por completo y dejó tras de sí un collar con la mitad izquierda del corazón. En ese momento, apareció un hombre del pueblo. ¿Estás buscando a Liam, mi hermano? Así que este es el hermano de Liam. Liam realmente no abandonó a Giselle como la mentira de las palabras del malvado hombre rico. En el camino para encontrarse con Giselle, fue severamente golpeado por ese hombre rico. Cuando Liam supo que lo malo estaba a punto de llegar, corrió de vuelta al pueblo y pidió ayuda. Pero al final, Liam no pudo aguantar más. Fue demasiado doloroso enfrentarse a la muerte de su hermano, pero no se marchó inmediatamente. Cuando recordó las últimas palabras de su hermano, la dama Giselle ya había seguido los pasos de su hermano. El hermano entregó con tristeza un collar especial que había dejado Liam. Era la mitad derecha del corazón, la muestra de amor de Giselle y Liam. El collar brilló de repente, lo que hizo que las almas de Liam y Giselle aparecieran. Sinceramente les deseo a ambos que sean felices, y absolutamente felices, que sigan difundiendo la fe en el amor verdadero en este mundo. Al final, Giselle y Liam se dieron la mano y se marcharon felices para siempre. ¡Suscríbete al canal!